Garobis patrocina, ocurrió. Los partidos eliminatorios regionales para luego dar cima al Campeonato de España. Si dejamos que los días transcurran permaneciendo cruzados de brazos, los partidos de fútbol que más interés tienen para nosotros se nos darán sin la debida preparación y más que fácil ha de ser que por tal motivo suframos los primeros reveses en las primeras contiendas. En la vida futbolística, continúa el cronista, atravesamos una honda y delicada crisis. Estamos sumidos en una época difícil. Para salirnos de esta situación desventajosa y dañina, precisa que todos vayamos unidos cual un solo hombre. El secreto de los triunfos en la mayoría de los sucesos estriba en ello. Como el motivo de las derrotas se halla en uno, dos o más individuos que flaquean. En fútbol no cabe admitir en buena ley deportiva que la preparación se relegue hasta la aproximación de las pruebas. El entrenamiento debe venir haciéndose con tiempo bastante y de modo holgado, cosa que aquí no sabemos o no queremos realizar. Se tiene la mala costumbre de confiar demasiado en nuestras propias fuerzas y saber. Y así es como debiendo tener asegurado el éxito desde los comienzos llegamos a la postre sumidos en dudas y apuros que al menor descuido o fortuita incidencia dan al traste con todos nuestros deseos y todas nuestras probabilidades. Realza asimismo el cronista la figura del jugador de fútbol Alberto Machín Barrena, jugador del Real Madrid proveniente de la Real Sociedad, quien víctima de cruel dolencia falleció recientemente en Navacerrada. Este fue quien al conquistar el Real Unión el título de campeonato de España en 1918, luchando contra los nuestros de centro medio y capitaneando a los del Real Madrid, se apresuró a felicitar a los irundarras pregonando por doquiera que bien merecida teníamos la grandiosa victoria. Y en la última hoja podemos ver algunos de los anunciantes de la época. El Real Madrid